Aquí están las llaves del departamento, ahora si me marcho para no volver. No me llevo nada, todo te lo dejo, lo que me interesa es no volverte a ver. Voy a sufrir mucho lejos de tus ojos, pero no me espanta esta soledad. Como no me entiendes estando contigo, me sentía muy solo, así que más da. Todo cuanto tuve, todo cuanto pude, todo te lo daba. Y lo peor de todo, que te entregué todo a cambio de nada. Si hoy te dejo libre, es que comprendió que es lo que querías. No me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías. Vas a arrepentirte, de eso estoy seguro. Si hoy te dejo libre, es que he comprendido que es lo que querías. No me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías. Aquí están las llaves del departamento.